En Panamá, en muy pocas, el himno lo cantábamos solo en las escuelas, recuerdo. Mal cantado, porque en algunas, a veces salían los profesores de música, dirigir el tono y hacer cosas, en otras no se hace. Y las emisoras ahora, por ley, ponen el himno nacional, no solo con música, sino con cantado, lo ponen a las 6 de la mañana. Todas las emisoras de Panamá, por ley, abren a las 6 de la mañana con el himno nacional. No solo que abren, sino que las emisoras que son 24 horas hacen un alto, interrumpen su programación e inician el himno nacional. Me gusta lo de Estados Unidos, y se lo decía fuera de micrófono, porque en Estados Unidos se permite que a cada uno le dé el estilo que quiera, los cantan en solo, los cantan en otro ritmo, o el ritmo original, y eso le da una gran solemnidad. Y además le da una sorpresa, porque no lo hace aburrido. Siempre la gente viene, bueno, ¿y por dónde van a venir? Y hay muchos artistas que, bueno, en los juegos de hockey, en los juegos de basquetbol, en los juegos de béisbol, se lucen y me imagino que el equipo, el hunting, le pagará al artista por hacerlo, ¿no? Sí, algunos siempre buscan algún miembro también de las Fuerzas Armadas que pertenecen a los coros, pues siempre tiene una connotación de homenaje a las Fuerzas Armadas, tanto el himno como lo que después cantan en el caso del béisbol, en el séptimo inning, que es el God Bless America, que es también una especie de segundo himno de los Estados Unidos. Pero además de eso, ayer lo cantaron en algunos estadios, lo cantaron niños, pero lo significativo de eso fue que todos los equipos, sin excepción, expresaron su solidaridad en distintas formas, unos arrodillándose, todos los que participaron entrelazados con sus brazos, con los dueños, con los jugadores negros y blancos, en una señal de solidaridad contra el racismo que ha expresado o que ha hecho gala él mismo, el presidente de los Estados Unidos. Pero además, en efecto, el himno de los Estados Unidos tiene hacia el final un alto que les permite, un tono muy, muy alto que mucha gente no puede llegar hasta allá, entonces es como una celebración. Como un reto, dice, el que llegó. Y cuando llega y cuando lo prolonga, entonces desde allí comienza la ovación y la gente aplaude y grita y celebra su himno. Yo recuerdo que aquí existía, yo no sé si allá en Tolera igual, Rubén, pero a mí aquí era como una especie de pecado que se decía que el himno no se aplaudía. Sí, sí. Así nos enseñaron a nosotros que el himno no se aplaude. Y Estados Unidos, ¿no? No, de todas partes el himno se aplaude. Y sobre todo cuando hay un solo. No, pero además, no estás siquiera aplaudiendo al artista, estás aplaudiendo tu himno. Tu himno es la celebración de tu himno. Pero aquí hemos llegado y también hemos llegado al extremo de que no se puede usar. La bandera en nada. Eso es una cosa demencial en Panamá. Se creó una ley sobre el uso de la bandera y resulta que la bandera no la puedes usar en nada. Una muchacha no se puede poner un bikini. Sí, las maracas de Rubén Blay no pueden tener la bandera. La acordeón de Oswaldo no puede tener la bandera si nos vamos a la estricta reglamentación. Pero lo que ha hecho esa ley es que todo el mundo la viole. Sí, o la escondan. Porque los jugadores de fútbol cargan una banderita amarrada en la muñeca, en los brazos y pintados. Yo no le veo ningún sentido a esa disposición. De verdad, yo he visto en Estados Unidos que en los McDonald's, además de tener el arco dorado grande ese que pone un poste inmenso para que se vea a distancia, ellos tienen un hasta de bandera con una bandera respetable. Y todos nosotros creemos que la bandera nada más podía estar en oficinas públicas. No, en cualquiera. Entonces, yo creo que ese patriotismo que le ha hecho daño a Estados Unidos porque se creen los policías del mundo y les ha hecho bien para... Esa es la manera de que lograron que en Estados Unidos un político que no había peleado en una guerra no podía ser candidato porque era menospreciado, ¿no? Ahí venía Kennedy que había sido héroe. Cada uno se inventaba su heroísmo. Bueno, pero es que tenía alguna razón de ser porque hasta los años 70 había servicio militar obligatorio. Entonces, el que no había hecho servicio militar era porque había violado la ley. Primero, o sea, ya desde ahí ya venía mal tu casa. No era porque hubieras sido militar, sino para demostrar que no habías violado la ley que obligaba a todos los norteamericanos al servicio militar. Esto duró ya como unos 20 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos eliminó el servicio militar obligatorio que existía y existió en muchos países de América Latina también. No sé si esto... La rebelión de Cassius Clay ayudó cuando... Que él se negó a ir a la guerra. Se negó a ir a la guerra por motivo... Le quitaron los títulos mundiales. Confesión de conciencia. Sí, y resulta que hoy Muhammad Ali es considerado un verdadero orgullo de la patria y un héroe. Pero Estados Unidos hizo de eso... Que mucha gente considera que hizo mal en eliminar el servicio militar obligatorio porque es una manera de servirle a la patria. Ojalá. Yo siempre he peleado para que Panamá tenga lo que se llama un servicio civil obligatorio. Yo creo que el Estado en algún momento tiene que rescatar a los jóvenes, aunque sea un año o dos años, tenerlos bajo su custodia. La gente va a criticar eso, pero yo que visité Israel y he leído bastante sobre Israel. Las clases sociales de Israel se mezclan gracias al ejército, doctor. Porque como es un país chico, entonces el pobre conoce al judío de dinero donde todos son iguales, hombres y mujeres, porque el ejército también tiene mujeres. y allí se conoce a la gente y se convierte en una manera de integración social. Y Estados Unidos dio ese paso presionado por las barbaridades que pasaron en Vietnam y lo que tuvieron que hacer con Muhammad Ali, que le quitaron los títulos y le negaron su papel. Y hay una entrevista en televisión famosa de Muhammad Ali, donde él narraba por qué él se sentía discriminado en Estados Unidos. Bueno, y el patio aquí, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo lo ve usted? Hombre, el patio está muy complicado. ¿Por qué? Bueno, esta mañana escuchaba en una televisora a Luis Barría. Ajá, Luis Barría tratando de defender su frustrado proyecto de eliminar, de modificar el proyecto de la Asamblea. Pero más allá de las razones jurídicas que yo creo que han sido ya ampliamente expuestas y él se ampara en un concepto que dice que le dio el asesor legal de la Comisión de Presupuestos. Pero más allá de las razones jurídicas, yo noto que hay una frustración con respecto a la actuación de la Asamblea. Hoy el diario La Prensa publica como los tres errores o los tres infortunios que ha tenido la Asamblea Nacional, uno de los cuales es, o el más reciente es ese, el otro es no haber entregado a tiempo, no haber entregado a punto el informe del uso de las partidas y por lo tanto hubo que dictar sobre seguimiento porque sencillamente no entregaron una información. Pero ese mismo diario a su vez publica la manera como el órgano ejecutivo le ha recortado al Instituto Nacional de Cultura. Y en este caso yo quiero ser específico cómo es que ha sido el recorte. En algunos casos cuando una institución por decir algo tiene 100 y pide 150 y le dan 110 uno tiende a decirle rebajaron 40 en vez de decirle subieron 10. Uno tiene que medir con respecto a lo que tenía no con respecto a lo que pide para saber si le aumentaron. Como el niño siempre pide más cuando va a salir. Bueno, las cifras que trae hoy la prensa que debiéramos revisarla después del cambio revelan que en una de las instituciones y una que está llamada precisamente a resguardar nuestros valores nacionales el himno entre ellos el INAC ha sido objeto no de una rebaja con respecto a lo que pidieron sino de una rebaja con respecto a lo que tenía el año pasado. O sea, le dieron menos que el año pasado. Que no tenía mucho tampoco. Bueno, vámonos a un cambio y volvemos inmediatamente aquí a Infoanálisis del doctor Jorge Eduardo Ritter y este servidor Rubén Darío Murga.